buen lunes a todos chicos y chicas bueno hoy vamos a tener una receta muy muy buena vamos a hacer una carne de cerdo con salsa de tomate o con tomate con vosotros queréis decirle vale así que para eso evidentemente no hace falta la carne tomate triturado coñac cebollita pimienta comino un poquito de pimentón y orégano aceite por supuesto y sal que eso no lo puesto así que venga vamos al lío mira en hoy es pre bien como hoy es lunes y el cuerpo también lo sabe pues vamos a darle mucha caña cebollita en ristre aquí en la olla con aceite dos hojitas de laurel y vamos que nos vamos marchando ya estáis viendo que hoy un poco más y sale esto corriendo así que vamos a dejar que se vaya pochando la cebolla mirad lo que yo acabo de hacer lo habéis visto no o no esto si es que el lío es muy gordo es lunes y el cuerpo lo sabe yo ya puedo decirlo he echado la carne pero no es no se ha visto o sea lo he hecho al contrario creía que estaba grabando y no lo estaba así que lo siento pido disculpas pero aquí hay 850 gramos de carne de cerdo puede ser magro o de la carne de del jamón de la pata del jamón o de lo que queráis vale lo más magro que sea mirad ahí está le vamos a echar ahora mismo hay que le hemos rehogado un poquito de pimienta y comino le vamos a poner vale así perfecto tengo que decir una cosa vamos a ver para todas las personas que me están viendo que no tienen canales mirad voy a ir hablando conforme estoy haciendo de comer vamos a echarle un par de cucharaditas de pimentón o así ok lo regamos una amiguita y ahora le vamos a echar el coñal un buen chorreón le voy a poner y dejamos que se vaya que vaya evaporando mira grogu se ha puesto ahí como si estuviera en el balcón en lo alto de la olla que se va a chicharrar vivo y está oliendo y está le encanta esto claro claro mira 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 se va a brindar entero ver a ver a ver a ver uy 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 no no venga venga bueno voy a empezar a ir emplatando ahora en cuanto grogu me deje así bien ha tardado poco en echarse para atrás y volver a echarse para adelante vamos a emplatar esta rica carne que la vamos a acompañar con unas patatitas fritas vale ahí está así va bien 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 grogu bien se ha ido a ver lo que tarda en venir venga vamos a seguir poniendo el platito le vamos a echar salsita de tomate mira le puesto un poquito de salsa vamos a mover un poquito el plato para que quede bien repartido por todos lados vale eso es lo que vamos a comer nosotros hoy mira que calentito que rico como se apetece está riquísimo esta carne de verdad si lo hacéis así os va a gustar un montón le voy a poner unas patatitas alrededor así perfectamente y aquí ya tendríamos pues un plato vale ahí está así le ponemos por todo el contorno para no pringarlo mucho todo por encima bien estoy viendo la mano de grogu lo estáis viendo no baby yoda no hay dos para atrás porque sabía que le iba a dar yo así le vamos a echar un poquito de salsita por encima que luego viene la telera de pan y hay que hacer sopita o barquito no depende de los sitios en cada sitio se dice de una manera distinta bien pues mira este es el plato de hoy mira qué cosa más buena ojo esto está esto tiene pintaza en amigos tiene pintaza buenísimo mira 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 ay 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 ahí viene viene al calor y tómate una papa anda una papita venga anda venga ya se ha ido creo que se ha ido contento bien voy a seguir con los míos voy a ver si me deja de probarlo como está esto de bueno o yo yo qué rico por dios con el frío que hace hoy que sí que sí apetece que no vea patatita y chicos mira qué cosa más rica no me diréis que no está bueno esto la pintaza que tiene perfecto aquí voy a dejar el recorrido para que veáis mira mira grogu mira que es que es que es que es que no mira mira se va a manchar todo vamos en un caso no se puede es que no se puede un paso sí o qué